Es el cuarto año que le dedicamos al emprendedurismo, a los jóvenes, al cómo empezar un trabajo, cómo poder emplearnos, cómo hacer un negocio, cómo saber, más ahora que tenemos a la tecnología, el cómo poder vender en línea, cómo registrar una marca, cómo hacer todo para poder ser prósperos. Allende tiene gente muy emprendedora y todos lo sabemos. Por eso es que nace este programa para poder ayudar a todos, la gente que tenga ese ímpetu de hacer un trabajo, de tener una empresa. Pero tenemos que saber, son gente profesional que ha empezado desde abajo. Son personas que han luchado y han logrado un estatus y han logrado un prestigio, pero gracias al esfuerzo y al sacrificio. Las historias de ellos, ojalá que se las lleven, las reflexionen y se den cuenta y todos nos demos cuenta que en realidad no es fácil emprender un negocio, no es fácil generar un prestigio, pero sí se puede. Aún en las dificultades de la vida, sí se puede. Aún en las dificultades de la vida, sí se puede.